Hola, ¿qué tal? Soy Marta y os vengo a explicar cómo utilizar los productos de Martider para así crear una rutina diaria de prevención de manchas. Comenzamos con la rutina de día aplicando sobre el rostro limpio nuestro DSP Serum Iluminador, que gracias a sus activos de pigmentantes nos ayudarán a unificar el tono de la piel y a proporcionarnos luminosidad al rostro. Sabéis que es muy importante durante todo el año proteger la piel de las radiaciones, para así prevenir las manchas y evitar el fotoenvejecimiento. Yo en mi caso utilizo Protoscreen 50 Plus. Bueno y antes del verano es importante tomar una cápsula DSP Antiox en la comida, para así prevenir las manchas. Contiene estratos vegetales y un complejo multivitamínico, me ayudará a proteger la piel del sol y a evitar el fotoenvejecimiento. Así en la rutina de noche, sobre rostro limpio, volveremos a aplicar nuestro DSP Serum Iluminador sobre rostro, cuello y escote. Y para finalizar es súper importante una crema hidratante. Yo en mi caso utilizo Vital Edge Night. Espero que os hayan gustado estos tips de rutinas para prevención de manchas. ¡Nos vemos pronto!